Estos artistas en esa época, así como los hermanos Prado, realmente era impresionante. Cuando llegan con Jesús Soltero al programa de Orale Primo, pues yo no los esperaba, porque yo pensé que ya no cantaban. Pero Chemo y Homero, los hermanos Prado, aceptaron la invitación para cantarle a su público, que ahora ustedes lo van a disfrutar. Un poco de su amor, que humilde de reclamar, infierno de querer, de amar a una mujer que pago contra el miedo. Locura de saber que ya no va a volver, infierno de querer. Infierno es mi querer, amando a una mujer, sin ser amado. Y infierno es el saber, que es de otro su querer, que me ha olvidado. La desesperación, me mata el corazón, que a conmigo la llama. Y pide redención, un poco de su amor, que humilde de reclamar. Infierno de querer, llamar a una mujer, que pago contra el miedo. Locura de saber, que ya no va a volver, infierno de querer. Hoy nos ven, millones de personas en diferentes partes. Muchísimas gracias. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!